Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Estas son las noticias más importantes sucedidas en las últimas horas de este miércoles 28 de octubre. Bienvenidos, comenzamos. Nueve personas, entre ellas seis agentes policiales y tres particulares, fueron condenadas de seis meses a ocho años de prisión por el homicidio del agente policial Carla Ayala. Cuatro personas más, entre ellas el subcomisionado Julio César Flores, fueron absueltas. Este miércoles 28 de octubre, el juzgado especializado de sentencia para una vida libre de violencia contra la mujer dio a conocer el fallo de la vista pública contra los 13 acusados del asesinato del agente ocurrido el 29 de diciembre de 2017 y quienes fueron procesados por el delito de omisión, encubrimiento, incumplimiento de deberes y feminicidio agravado. Uno de los acusados había tenido un proceso abreviado anteriormente, pero el fallo fue dado a conocer también hoy. Sin embargo, Juan Josué Castillo, alias Samurai, y señalado como autor del crimen, permanece prófugo de la justicia. Ya han pasado dos años y diez meses desde que ocurrió este hecho y las autoridades todavía no están con su paradero. El ministro de Salud, Francisco Alaví, aseguró que ha invertido más de 124 millones de dólares en atender la pandemia de COVID-19 en El Salvador, según una nota enviada a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que investiga la colocación de títulos y préstamos por parte del Estado y el uso de esos recursos. De acuerdo con el documento, 41.8 millones de dólares de lo invertido por el Ministerio de Salud proviene del Fondo General de la Nación, otros 65 millones de dólares de FOPROMID en concepto de donaciones fueron 138.985 millones de dólares y más de 17 millones de dólares son préstamos externos. Además, el gobierno dispuso una parte de un préstamo de 170 millones de dólares destinado a la reconstrucción de hospitales y clínicas y la reorientó sin haber obtenido la autorización en el Pleno de la Asamblea Legislativa, según lo expuesto en la comisión. La diputada Jance Urbina, de la fracción del FMLN, sugirió consultar al Banco Interamericano de Desarrollo para saber cuánto ha desembolsado de dicho préstamo y si el gobierno notificó de alguna resolución referente a esta reorientación. A tempranas horas de la mañana de este miércoles se llevó a cabo una nueva marcha para exigir el pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios de El Salvador Fódes luego de cinco meses de impago por parte del gobierno. Una multitud de manifestantes se concentró frente al Ministerio de Hacienda, acompañados de distintos alcaldes, entre ellos la presidenta de Corporación de Municipalidades de El Salvador Comúres y la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, quien aseguró que seis alcaldías están por cerrar debido al impago de fondos. Por su parte, el alcalde de Sollapango, Juan Pablo Álvarez, dijo que convocarán al presidente Nayib Bukele a una reunión en anunciatura apostólica para buscar una solución a la situación y pedirán que también asistan los diputados de la Asamblea Legislativa. La noche del martes, el presidente Nayib Bukele publicó en su cuenta de Twitter que usaría la Policía Nacional Civil contra los manifestantes y solicitó a las autoridades hacer capturas de los autores intelectuales de la protesta y por presuntamente limitar el derecho a la libre circulación de los ciudadanos. Y la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó este miércoles 28 de octubre la audiencia preparatoria en el proceso donde se acusa, por supuesto, de enriquecimiento ilícito al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. De acuerdo con la acusación fiscal, Reyes y su núcleo familiar tuvieron ingresos ilícitos que ascienden a más de 472 mil dólares durante su periodo como diputado del órgano legislativo entre los años 2006 y 2015. Los delitos de los que se le acusa Reyes son lavado de dinero, peculado y estafa al Estado junto a otras 13 personas, entre empleados públicos, socios, familiares y amigos. Además, según la Fiscalía, Reyes introdujo alrededor de 6.5 millones de dólares de origen desconocido en el mercado financiero local. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Por favor, guarde todas las medidas que sean necesarias para evitar así más contagios de COVID-19. Yo soy Ana Vilma Marquelli y regreso mañana para compartirles más información. Hasta pronto. ¡Gracias!